La Quinta Los Zonbúes es un espacio de cultura en San Isidro. Situada sobre la barranca del Río de la Plata, su casona varias veces centenaria, su jardín y su paisaje son un escenario privilegiado para revivir páginas de nuestra historia. Todos los meses, el tercio de cántabros montañeses de Buenos Aires nos sorprende con sus recreaciones históricas que van desde las invasiones inglesas hasta los combates entre unitarios y federales. Los recreacionistas confeccionan sus uniformes y las réplicas de las armas de época con fidelidad a los modelos históricos. Nada es caprichoso ni librado al azar. Detrás de cada recreación hay muchas horas de investigación, de trabajo y de ensayos. Todo con el único interés de difundir aspectos de nuestro pasado. Estas imágenes fueron registradas durante la gran recreación histórica del año 2014 y recrean las gloriosas jornadas de la defensa de Buenos Aires en 1807, durante las cuales se destacó la acción del Tercio de Cántabros Montañeses en la recuperación de la iglesia Convento de Santo Domingo. El colorido de los uniformes del Tercio de Cántabros Montañeses se mezcla con los de las otras milicias invitadas especialmente para esta ocasión. Los disparos de las armas, el humo de la pólvora, el tronar del cañón y las maniobras de avance y repliegue dan una idea del fragor de aquellas luchas cuerpo a cuerpo. La batalla ha terminado. Los heridos son asistidos y el bando patriota celebra su victoria. Los recreacionistas han finalizado su vistosa representación de hoy. Es el momento de las anécdotas y de la charla compartida con el público de todas las edades. Las familias siguen impresionadas con los uniformes y con el cañón. Si querés revivir nuestra historia en la Quinta Los Zombúes, en las barrancas de San Isidro, a pocos metros de la catedral, no dejes de acompañarnos en las próximas recreaciones. Te esperamos todos los terceros sábados de mes a partir de las 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!